Hace un año estuve en uno de los festivales de música electrónica más impresionantes que he vivido. Y esta vez promete ser aún mejor. Vamos a vivir juntos en la segunda edición del Day After 2014. ¿Fueron la primera vez aquí? ¿Qué? ¿Cómo fue? Te vias que te hagan todo el mundo. Es una gran gran crowd. ¿Cómo fue para ti? Fue muy bien. La gente aquí tiene una buena energía. La energía es muy caliente y la vibe es muy bien. Sí, estoy feliz. Yo he hecho esto por 10 años. No, no, no. Yo he hecho esto por 10 años. Y todo esto es... Tú eres tan joven. ¿Cómo lo haces? Gracias, gracias. Un, dos, tres. La segunda noche es como Afrojack y Martin Garrett. Son de mis favoritos. Nos sorprendieron con su propuesta, su energía. Sí. En mi opinión, lo más importante es que todo el mundo disfruta. Es por eso que estoy muy feliz de ver el festival growing así. Y espero que el próximo año sea sea mejor y más grande. ¿Dónde está la música electrónica? ¿Qué es el próximo año? Así que todos disfrutamos. Todos disfrutamos. Todos disfrutamos. Todos disfrutamos. Todos disfrutamos por dos o tres horas. Y disfrutamos la partida con los fans. No puede morir. Una noche más para cerrar con broche de oro. Acompáñenme a vivir esta gran experiencia. Mi favorita, girls. No. ¿Cuántos animales que hay allá? Los Latins son los hermanos. They go hard. They go for longer. They go crazier. Es impresionante. Martín. ¿Cómo estás con él? This is the future. This is the best interview ever. What a team. What a team. The festival ya no nos pertenece a nosotros, sino que pertenece al mundo. Festival de música electrónica más importante de Latinoamérica. Day After. Esta vez su edición 2014. It's the best interview ever. I'm excited to answer your questions. I'm excited about this. What a team. To be. It's the best interview. I'm excited to answer your question and answer your question.